Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en Wallash Vale, como dije en el episodio de Smash, perdí un montón de cosas que tenía grabadas Entre ellos un episodio de Wallash, en el que conseguí esto 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 Y ya Igualmente conseguí salvar una chispa de los clips, un minutito solo Os puedo enseñar la parte del saludo, la primerísima parte del episodio en la cual entro a la cueva Y la parte en la que consigo la lana rosa Pero no puedo enseñaros en la que conseguí la lana amarilla, ni el loco de lápiz, ni la obsidiana Que igualmente tengo por aquí más para hacerme una mesa de encantamientos si encuentro sugar cane Os enseñaré los clips que los vais a ver ahora Y cuando, de mientras, vosotros os veis En esos dos minutitos que duran Yo me voy yendo a Solitude, que se llega la próxima lana O lanas, no lo tengo muy claro Así que, hasta ahora Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en Wallash Y como podéis observar, estoy aquí en el Pozo de la Muerte Donde me quedé en el episodio anterior, con un stack de antorchas Y como soy súper inteligente, se me olvidó picar lápiz Siguen por aquí los mismos colegas del otro día Estoy jugando un CTM de alta dificultad, aparte de este Así que, hoy tengo los sentidos bastante despiertos Ahí va la madre Igualmente, nunca se está lo suficientemente despierto para Wallash O Wallash, o como se pronuncie Así que venga, al lío La música que puse en la torre del reloj Bueno, antes de nada Os acordáis que dije La música, el primero que me diga ¿De qué es la música de Darkiria? Se lleva premio Muy bien, nadie me dijo en los comentarios Lo que era la música de Darkiria Así que, nadie se lleva premio De hecho, a Ghost, el creador del papa Se lo dije yo, porque estaba en plan Oh Dios mío, con la música La música es del Super Smash Bros. Verón Es la del jefe final, Tabu Por si a alguien le interesaba saber Joder, que cómoda es esto No, 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 no Si he visto por aquí una especialidad Que se lo dije Reconociendo a los mapmakers Seguro que lo más importante estará abajo Pues vengo para abajo Luego aparte En la torre del reloj Puse una música que era de un Kirby Porque me encanta Kirby Era de un jefe final Que tiene varias formas Hombre, hola ¿Qué tal? ¡Ostras! Spawner Vale F10 Ah no, que ya estoy grabando Ok Vale Pues me he encontrado con esto Y eso es la lana rosa No sé A ver, te muestro Pues nada Que remedio Hola Adiós Hasta el zombie sufre De mi ping Ay Dios mío De mi arma Dejadme descansar Aparte me he dado cuenta De que llevamos poco vídeo Así Salud Que tal la vida Esta habilidad que estoy haciendo ahora Esto que estoy Bueno, no he habilitado He jugado muchos guardias Pero eso que estaba haciendo Antes de De mover la cámara muy rápido Para pegarle a los zombies Me han llamado hacker de Kill Aura Más de una vez por usarlo Ah Si Venga, ven comparte Muy bien Eh, vamos a terminar de Recomper esto Y esto Y esto Muy bien Y esto de aquí Y ahora sí que sí Nos veremos En el monumento Seguramente A no ser que me encuentre otra lana Pues aquí que estamos En el monumento Como veis todavía no me he vaciado el inventario Voy a craftear todo lo que quería poner Antes de De pararme Y éxale Y éxale Lo que de la prislaz Esto aquí Creo que también estaba la obsidiana en esto Aquí está Muy bien Y venga el día Digme a lo que... Vale Eh, cuál era la primera Que tenemos por aquí Rosita Muy bien Primera lana puesta Ahora toca la... Amaricia Que está por aquí Me sellé a las lanas del monumento Ay, dios Jesús No sé si se ha oído el estrenudo que he pegado Espero que no Si se ha oído lo... Editaré De todo el mal Eh... Que me dejes Tú y tu familia Muy bien Y finalmente Mi bloque favorito de todo Minecraft La obsidiana La obsidiana Y sin... Bueno No, que leches Tengo caña de azúcar por aquí Sé que viene un creeper, eh Tranquilo ¿No tengo caña de azúcar? Pues qué penita, hijo Yo que me quería hacer una mesa de encantamientos Luego iría por caña Bah, qué remedio Ah, miércoles Zombi Vale, eh... Yo voy a hacer una... Una presentación aquí súper profesional Y nada He tocado las anices del zombi Muy bien La forma más sencilla de llegar a Solitude es de Tabor Ahí hay una pirámide de obsidiana Que ya iré Pero por ahora me voy a centrar en la zona principal Y luego iré a la secundaria Eh... Ya se empieza a notar el cambio a Solitude por la Endstone Y la Dirt Y estamos en Solitude, señores Eh... Dato curioso La lana más difícil del mapa se llama Fortress of Solitude La fortaleza de Solitude Pero no está en Solitude ¿Por qué? No lo sé Solo sé que no está También sé que la... Esponja es parte del monumento Así que... Voy a subir y voy a coger esponja Voy a pillar esponja Lo siento si hay que os habéis tofenido por el verbo que he usado Lo siento si hay que os habéis tofenido por el verbo que he usado Lo siento Vale, buen click Voy a intentar subir aquí porque... Cosas ya sabéis que... A la esponja no le gusta que pongan aguacete suyo Sobre todo en Minecraft Uh... Cope Uh... Jajajaja 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 illajaja partido Lo siento pero esto es demasiado para mi Jajajajaja Quanta se me vaya la risa tonta vuelvo Vale, ya se me ido la risa tonta Vale, ya se me ha ido la risa en הח Aspeta Es que Just estaba discutiendo antes con Ghost Ecuador del mapa Oye Ghost. ¿Dónde está...? Hay Suharkan en el mapa Y me han dicho... Sí, pero buena suerte encontrándolo Y yo... Ah, vale Yo también... Y pensaba que no lo iba a encontrar ni en 10 millones de año y medio Y luego voy y me lo encuentro sin querer, sin buscarlo, pues... Yo más feliz que una perdida Este es el primer gran agujero de Solitude Hay varios primeros gran agujeros En este... Vamos a bajarlo Ah, oye, qué buen rollo, man Ah, por cierto, ahora que es verano tengo puesta la skin de verano Eh... Vale, para ir a una bruja Rowy, que suele más carlos que es importante A ver, para Rowy Oh, bots Especialidad Adiós, con el... Coraco Hola, la Tantina Hola, bruja A ver qué pomo pomo que es ¿Desde cuándo las brujas sueltan palo? ¿Las brujas sueltan palo? Ya tengo la duda ¿Las brujas sueltan palo? Me suena que no Este es el pequeño gran agujero Luego está el gran agujero Que es monstruosamente grande Me he spoileado un poco de Solitude He de admitirlo Pero el gran agujero de Solitude es enorme Es monstruosamente grande ¡Pollo! Tengo que dejar una zanahoria Ah, bueno, no tengo plantada No hace falta que me deje zanahoria No sé yo, el árbol me ha hecho mucha gracia Eh, vale, por ahí está La bora No, no he intentado hacer estrella Y tengo que irme hacia el final del mundo Para llegar al gran agujero de Solitude Porque es ahí donde están las cosas finas De mi no hay una montaña Pero es solo que me he investigado Sinceramente Digo, ni he investigado Ni he investigado la zona, ¿sabes? Solo he hecho un Un vuelo rápido por encima En mi En mi mundo de pruebas de guayas Simplemente He intentado, he intentado Vamos a ver si hay algo en la montaña Hiere, hiere Hey! Hey! Un giga árbol Super Ah, le hemos segura ideal No sé Ha! Venga, chao Ah, maldita corriente Ya, después el agua Vale, ya que ardan Hombre, se han sobrevivido y todo Mira, pom, pom Fin de la cuestión Venga Montaña Otra montaña Ahí hay un cartel ¿Qué pone en ese cartel? Ah, la gana En serio, Ghost, en serio Ahora me pone Poison cuando la sujeten la mano o algo así Super extraño Me confío Brown Bull Solo hay una lana marrón, eh Pero no me gusta Vale, hay gran agujero de sol, tío Es monstruosamente grande Está la lana roja Sí, roja Quiero saber si hay spawners Porque si hay spawners voy a ir con mucho más cuidado Pero si veo que no hay voy a hacer un poco más de Rush No sé si hay spawners o no Yo ahora mismo no veo Bueno, sí, estoy por ahí Voy a intentar rompernos Como veis observar he mejorado bastante los altos diagonales A veces Otras no Estoy intentando rodear esto para llegar a los spawners y que no me troleen Porque son Pegasts o algo así Normalmente cuando llegue ahí abajo voy a poner agua Así que como no importa Muchos que hay libios de por ahí Voy a empezar a poner agua Ya debería estar llegando a la dada Ahí está Vamos a poner más agua por aquí Hola señor Creeper ¿Qué tal la vida? Espero que muy bien Voy a avanzar por aquí con el agua Y ahora subo Enojito que la lana es un material altamente inflamable No me preguntéis por qué Pero lo es Por la composición química supongo Venga, party de Skellis Buen intento eh O sea, esto te puede trolear muchísimo en la zona de lava Pero yo creo que lo he hecho bastante bien Y sé que no estoy en Fightful Porque hay mobs Muah No, si de hecho siguen spawneando Fuera 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 Y... Fuera 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 Venga, vuela Vuelta Venga, avancemos Espero que os guste la música Últimamente estoy con la música de Kirby a tope Ah, vale, ya sé yo dónde están los spawners de gas. Tranquilito, eh. Tranquilito. Vale, ya me siento seguro. No sé qué idea te la construí, pero bueno. Ya no es problema. Ahí está. Pero no vas a spawnear más, creo. Vale, ya tengo las ganas. Y ahora, tú, te puedes ir a donde yo sé. Muy bien. Solitude conquistado, diría. Voy a tirar un poco de basurilla. Esto no lo tiene muerto. Vale. Zombie compadre me tiene ganas, eh. Venga, que venga, que venga, que venga. No se lo permito. Yep. Ay, casi me tiras a la lava. Capullo. Será mejor que me vaya pirando de aquí. Voy a explorar un poco más la zona por si hay algo más estilo... Pero... Eh, yo que sé... Iba a decir como en la cueva de reloj. Que paré para ver si encontraba más cosas y así me encontré la gana rosa. Eh... Eh... Así que sí, eso, eh. Hasta ahora. Pues saliendo del agujero me he encontrado con estos bichejos de aquí. Que tienen un libro y armadura y cosas. Ah, dios, que de monstruos. Vale. Retrocesidad táctico. A ti, ya no me juro. ¿Habéis visto lo que hay debajo del spawner, verdad? Tienen anti-knockback, tienen anti-knockback. Joder, esto es peor que Arcane Ascent. Estás loca. Esto es peor que Arcane Ascent. Por el arco. ¡Dios! Me revienta. Retrocesidad táctico-competitiva. J-C-Milicia. Más uno no pack resistence. Joder. Eso te tiene. ¿Qué daño que se le ha caído la bolina? Que creo que es un libro, también te lo digo. Retrocesidad... Joder. Estoy un poco acorralado. Creo que puedo morir. Pero... Tira. Dijos... Tira. ¡Date un momento de paz! Tira. Vale. Joder. Voy a hacer una carga con estas botas porque es como si me instalase el anti-knocker. No me mueve en el sitio básicamente. Lo cual para bastantes zonas va a ser sumamente útil. Venga, ¿qué tienes para mí? Dios, le han movido. Incluso con el anti-knocker la han movido. Pantalones de milicia que son madura de hierro. Uf, vale. Hay más en ese árbol, ¿vale? Lo he visto. Pero no me quiero acercar mucho. He sido la experiencia más cercana a la muerte que he tenido en Solitude. Ahora sí, las botas de milicia estas son mágicas. Protection 10, ¿sabes? Y encima son irrompibles. Creo que es mejor que Diamante. Si me hace raro, pero el tener anti-knocker es útil. Sobre todo si me confío. Venga, ahora retrocedo y ataque un poco competitivo. Qué bonito el zombie. Yo subida por Lara. Tengo anti-knocker. Lo único malo que le veo al anti-knocker es que no sé por dónde me vienen los golpes. Porque no me empujan. Tú me preocupas. A ver, la del creeper. Vale. Tengo que romper el spawner ya. Independientemente del anti-knocker, sin él, con él o con patatún. Si no me equivoco, cada barrita, cada nivel de protection es como un cuarto de armadurita. Si no me equivoco, más o menos. A ojo. O sea que con protection 10 serían 10 cuartos. 10 cuartos son 5 medios, que son 2 y medio. Esto me da medio más 2 y medio, 3. Y las de diamante normal me dan 1 y medio. O sea que son mejor las de 1 y medio. Vale. Calculo hecho y yo tan contento. Ahora mismo soy casi inmortal. Pues supongo que nos veremos en el monumento. Así que hasta ahora. Muy bien, ya estoy en el monumento. Con zombies acosándome para variar. Voy a poner las lanas y la esponja. La esponja de aquí. Yo tengo todo esto con esponjas. Vale. Primero la lana marrón. Me voy a dejar de florituras y tal, porque me están acosando. Vale, ya parece que han dejado de acosarme. F1, F8. Ah, claro. Se me renunció también los controles del Minecraft. Da. Pues lo hago así. Vale. No es tan épico, pero bueno. Dale pego. Quedan la cian, la naranja y la negra. Esponja normal. Esponja normal. Esponja húmeda. Me quedaría el mob spawner. Netherrack. Command block. Circle. Sé dónde estás. A la gente le cuesta encontrarte, pero yo desde el principio de la serie sé dónde estás. No porque me lo haya dicho Ghost, que me lo confirmó mucho después de que yo empezara la serie. Pero desde el principio sabía que estabas ahí. Command block. Ni idea. Netherrack. Creo que mientras iba a Solitude he visto como una especie de meteorito gigante en Tavora, donde había Pigmen. Seguramente el Netherrack esté ahí. Mojo de spawner. Y bajo el idea. Monumento opcional. El Netherbrick se puede conseguir picando Netherrack. Y Bedrock. Pues como que ya me dejas un poco más patidifuso. Me lo tienes que dar en gofre el Bedrock. O vía mob. Creo que voy a ir a por la Netherrack y el Netherbrick. ¿Vale? Al sitio que os he dicho de Tavora. Ahora vuelvo. Este es el sitio que yo decía que está por detrás de la nana morada, creo. Y hay aquí Netherrack, efectivamente. Y el Netherbrick se puede conseguir de la Netherrack, por si no lo sabía. 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto debería tener. No, sin el debería, con esto tengo. Un poco de zanahoria, que es buena para la vista. Creo que cuando ponga esto voy a dar por finalizado el episodio. Pero tengo tanto hype por la próxima lana, que seguramente la grave ahora. Venga, vamos a darnos un paseíto. Hacia el monumento. Un espacial jockey, que tal... Me he cansado. Ya no era este spider, ya solo eres jockey. Sayonara. Quedan Darkiria y Fortress of Solity, ambas de mis músicas favoritas de este mapa. Sobre todo la de Fortress of Solity. La de Fortress of Solity es mi canción favorita de todo Kirby. Y aparte, va aquí ni pintada. Porque Fortress of Solity, por lo que yo me imagino, siendo la última lana. Ozona. ¡Ocelotes! ¡Ocelotes! ¡Ahí va la madre! Quiero, quiero uno. No me he traído pescado, tío. Si los me tiro el día pescando, quiero un acelote. Son super kawaiis. Y ya me estoy yendo por las ramas, lo mejor dicho. ¡Ay, Dios! Ah, vale, por aquí. Tengo este charco, a forma de base. Siempre dejo aquí un barco, para volver al monumento. En mi mesa de crafteo flotante del agua, cuando estaba medio muerto huyendo de tabola. O de... no, 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 de fristras. Cuando estaba medio muerto huyendo de fristras. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Tengo que restaurar ahora los archivos. Porque lo tengo en el otro ordenador. Tengo que pasarlo a este de aquí. No importa, ahora lo paso. Sí, poco más. Vamos a poner esto y... Oh, os voy a enseñar como se hace el Nether Brick, por si alguien no lo sabe. Que es un poco viejo el crafteo. Desde que hay Nether, hay Nether Brick. Pero desde que hay Nether Brick, no siempre ha habido Wither Skellies. Son de la 1.5.2, creo. O de la 1.5 normal. Yo que sé. Tan... 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 También no me lo sé. ¿Vale? Sé lo básico. Lo que me extraña es que sea tan sencillo conseguir un crafteo en monumento opcional. Yo en el monumento opcional hubiera puesto Bedrock y Mob Spawner. Que no se pueden craftear. O los encuentras o no. Punto pelota. Igualmente intentaré completarlo al 100% en el mapa. Monumento, Monumento Secundario y Monumento Opcional. Da tu vida de Creeper que he hecho. Muy bien. Eh... Netherrack. Netherrack. Y para el Nether Brick. Que remedio. No sé si tengo por aquí algo que cocinar. Porque con eso va a durar el fuego ocho años y medio. Ah, y tranquilos que no me he olvidado de esto ni de esto. Bueno, puedo ponerlo a cocer el hierro, supongo. Netherrack. Poca gente sabe esto porque es... ¿Para qué puedo ir al Nether y picarlo? ¿Sabes? Pero... No sé. Puesto que no hay Nether, supongo, pues... Yo lo hago así. Porque yo lo... También voy a aprovechar para quemar el hierro. Porque... Sí. Bueno, aquí tengo mis cuatro de Netherrack. Y... Ahí va eso. Vale. Netherrack. Hecho. Parte del monumento oficial completado. Me queda la bedrock. Y sin más. Espero que os haya gustado. Like, subscribe si no estáis. Nos vemos la próxima. Un saludo y hasta luego. Adiós. Oye, yo creo que... Como que voy bastante bien. En plan. Está casi hecho esto. Me encanta que sean de Quavo Prop. Dios. Y tienen Deathstrider. No me había fijado. Joder, entonces voy a nadar cual persona loca. Vamos a probarlo. Dios, como mola. Adiós.